Helado, helados, eh, helados, vengan a comer los helados más refrescantes del Olimpo Has dicho del Olimpo jovencito, eso quiero verlo Con gusto señorita, sirviendo un refrescante helado Que niño más opuesto El helado más hermoso del Olimpo, igual que usted señorita Muchas gracias, ya lo sé, estoy acostumbrada Pues que disfrute del helado Creí colado, pero no es el mejor, así que yo me voy yendo niñito Señora, ¿no cree que se le olvida hacer algo? Puede que me he olvidado jovencito De pagar señorita En serio, yo pensé que esto era groutis Ya veo señorita, usted se aprovecha de los puestos para comer todo groutis Pero aquí se acaba la tontería, me la pauga, o se la va a ver con Con que muchachito, no me das miedo Y encima dijiste que era la mejor, así que no se haga el payaso y adiós Con mi primita Bruna Que Bruna Ya que tendría la luna